Para no poner en riesgo a las personas que asisten a los hospitales públicos, autoridades de los Ministerios de Salud Pública y Asistencia Social y de Gobernación inauguraron las primeras tres clínicas de especialidades médicas para la atención de privados de libertad, ubicadas en el Complejo Penitenciario de Fraijanes, Guatemala. En el acto participaron el Presidente de la República, Otto Pérez Molina, y la Vicepresidenta Roxana Valdetti. Esta es la primera fase del proyecto. Se están inaugurando tres clínicas. Va a haber aquí un laboratorio, dos médicos de planta, uno que va a estar en disponibilidad a partir de las cinco de la tarde en cualquier situación de emergencia que pudiera ocurrir. El jefe de la cartera del interior detalló que instalaciones de este tipo serán establecidas en cárceles con mayor número de reclusos, ubicadas en Quetzaltenango, Izabal y Cobán. Para DCATV, informó Carlos Alonso.